Este fin de semana es su última oportunidad para ser parte del espectáculo nocturno más atractivo de Puebla. Es el recorrido en African Safari, el parque de conservación que millones de personas han visitado para admirar a más de 5200 animales en libertad controlada. Es algo sumamente especial, hay un show africano espectacular, tenemos gente que ha venido de África para presentar este show y montarlo, además de que es cuando los animales están mucho más activos, hemos tenido nacimientos de animales durante esta temporada de zapada nocturno, es ver a los leones comer, a los tibes correr, es sumamente interesante. Este recorrido incluye un boleto para el show de temporada, donde podrás conocer las danzas míticas y un performance de luces, personajes y colores. El recorrido se realiza en los camiones de exploración del zoológico, con una guía que te ayuda a conocer la vida nocturna de cada especie. El recorrido dura más o menos tres horas, depende del tiempo que puedan estar, el clima ha estado un poco frío, pero la verdad es que nada que nos limita a estar afuera. Tenemos fogatas por todos lados, tenemos espectáculos, comida caliente, riquísimo. Las actividades son a través de todo el parque, en el recorrido en el safari, un recorrido especial que no hacen durante el día. El costo es de 250 pesos para niños y adultos, y si acudes a African Diurno, solo deberás pagar 100 pesos por quedarte al espectáculo al caer la noche. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.